Estamos con Nano Rey en la Plaza Sarmiento, más conocida como la Plaza del Reloj, para todos los sanclementinos y la gente que ya conoce San Clemente. Por supuesto. Previo a comenzar el show, un rato antes, falta que salgas a la peatonal, pero comentarle a la gente qué tenés para ofrecer este año. Bueno, el espectáculo, como siempre, la idea siempre fue hacer los reyes tres veces por minuto, o sea que para lograr eso hay que estar todo el día, viste, bueno, con mi elocuencia y con mis cosas, y bueno, están los personajes de siempre. También está el hombre de daña que desafía a una nena a elongaciones imposibles, Messi pateando penales, la mesa que me mandó, una mesa mágica, que me mandó Harry Potter, pero como yo no soy mago y no me mandó la varita, descubrí que funciona con calor y flota, con calor humano, entonces también es muy gracioso eso. Después está el humor inteligente, demostrando de cuán de vacaciones está la gente, y de todo, como siempre, ¿no? O sea, mucho quesería, o sea, mucho humor, es esa la palabra, que se vengan a divertir, que lo vengan a pasar bien, es gratis a la gorra, digamos, como siempre, como todas las apuestas de todos los veranos de los artistas de calle, ¿no? O sea, un espectáculo familiar para toda la familia, prácticamente gratis, porque la gorra significa gratis, no se cobrarás, se le da una idea de por qué me podrías ayudar o para qué me vas a ayudar, nada más. Muy bien, ya ha pasado la primera quincena de enero, hacernos un balance de esta primera quincena, de acuerdo a la gente, cómo respondió y demás. Y es una muy buena quincena, vino mucha gente, sobre todo si vamos a comparar con la del año pasado, ¿no? Pero mucha gente, las colaboraciones son buenas, o sea, es una muy buena quincena, y a pesar del clima de esta segunda quincena, que está medio mal, los saca de la playa temprano, si no llueve y no hay mucho viento en la noche, también nos favorece, ¿no? O sea, la gente no sabe qué hacer y tampoco los podés tener todo el día caminando por la peatonal, así que que estemos nosotros, si no llueve, está bueno también. Muy bien. Está pintando como que esta segunda quincena, que se llama La Fuerte, todo lo que quieras, está bien. Sí, también el nombre, le ha sonido al nombre, me parece que se viene como una quincena fuerte también. Muy bien, sos uno de los artistas callejeros, y así se dice, que está hace más años, ¿no? Aquí en San Clemente del Tuyú, ofreciendo su espectáculo. Hay mucha gente que ya viene, ya te conoce, te reconoce y viene a ver nuevamente tu espectáculo. Pobrecito. Sí, son 24, esta es la temporada número 24, 24 temporadas en San Clemente del Tuyú. Y también por pandemia te has quedado permaneciendo, permaneciste en San Clemente del Tuyú, que generalmente te vas a trabajar a Buenos Aires y después volvés. Claro, como mi trabajo, soy un técnico, un operador de sonido, productor técnico, que, bueno, todo eso se vino abajo desde el vamos cuando empezó la pandemia, igual que las peluquerías y todas esas cosas multitudinarios, que vaya gente. Se cayó todo, fue un año difícil. Los dos años, el primero bastante, el segundo después mejoró un poco, ahora último momento que se empezó a abrir un poco, empecé a viajar de nuevo para allá. Se requería mi conocimiento en mi trabajo. Y, bueno, más o menos como que la zafamos, porque se volvió un poco con esos protocolos a los recitales, a los eventos, a las fiestas, que es lo que yo más me dedico también durante todo el año. Muy bien. Y, bueno, como ya dijiste, ya casi 24 temporadas en San Clemente del Tuyú. 24 temporadas. ¿Qué tenés para decirle a la gente? La 25, ¿qué? ¿Vos? ¿Qué vas a hacer? ¿De plata, qué existe? De plata, me parece. Así que el año que viene, atentos todos porque algo vas a hacer. La de plata. Y, sí, bueno, vamos a tirar la casa por la ventana. Igual la tiro en todas las funciones que puedo. O sea, la onda, como te digo, si mi idea siempre fue que servían tres veces por minuto, para que pase eso tenés que estar todo el día bien arriba. Y, bueno, normalmente el show funciona, la gente responde muy bien, siempre es participativo. Siempre hay mensajes también, ¿no? Siempre hay mensajes de que no ensucien, de que no hagan esto, que no hagan el otro, cuidado con esto. Por ejemplo, los personajes dan una enseñanza, también no es solo un show para reírse, ¿no? Hay un mensaje. Solo tienen que venir a verlo los que no vinieron a verlo. De acá, bueno, aunque no lo creas, hay mucha gente local. Porque por tema de trabajo. Claro, está trabajando, o sea que no te conoce, no lo ha visto, no lo pudo ver completo. Mi horario es a las 23 horas, o sea, están trabajando a full. Muy bien, ¿y qué sentís con esa gente que año a año vuelven a ver tu espectáculo a través de tus redes sociales, que después las vas a nombrar? Vemos por ahí que hay chicas o chicos que venían cuando eran chiquititos y ahora ya son adolescentes, grandes o padres y traen sus hijos. ¿Cómo te sentís con eso? Es como un orgullo, es un logro, es una superación. Bueno, o sea, no tiene una palabra porque hay cuatro generaciones. O sea, la bisabuela, la abuela, la madre, la hija, o la hija ya después embarazada, o como decís vos, 24 años, una nena de 10 años, te viene después, ¿entendés? Con 34 años, con dos nenes, y guau, viste, se han casado parejas, acá se han conocido en el show, tanto estando solo como estando con Mario May, que laburé muchos años con él, o cuando éramos cuatro, cuando arrancamos en el 98, en esta misma plaza, en la esquina, que estaba todo diferente. Viene la familia, o sea, y se van, se conocieron acá, y después se casaron, y después vienen a verte, y después traen a su hijo, y así, o sea, son muchos años, es muchísimo, es muchísimo. Muy bien, contale a la gente cuáles son tus redes sociales para que ya te vayan conociendo ahí, después hacernos la invitación para que se puedan acercar a la plaza a ver este show, ¿a qué horario empezás? Y yo estoy todas las noches a las 23 horas, 23 horas que son las 11, sin por las dudas, viste. No, no, a las 23 horas, acá en la plaza Sarmiento, hay dos espectáculos diferentes, obviamente por las cuestiones del COVID y todos los protocolos que nos dio cultura, hay muchas cosas que yo ya no pude volver a hacer, que tiene mucho trato con la gente, mucho, vamos a llamarlo, toqueteo, o participativo, que no puedo mezclar a familia, igual que en los bancos, igual que toda la desinfección que tiene, ¿no? Con el amonio, después vos con el alcohol y todo, más las distancias, distanciamiento, digamos. Hay que avisar que no estás solo, que tenés un ayudante, que obviamente te ayuda en todo. Sergio Ponce, que está hace un 17 años, no sé, era chiquitito también, 19, un montón. Toda la adolescencia, lo arruiné, lo arruinamos, lo arruinamos porque estuvo Mario también. No, bueno, como te decía, no sé qué te decía. ¿Era a las 11 de la noche? A las 11 de la noche, los espectáculos son dos, o sea, hay dos espectáculos diferentes, que la variación es el personaje, digamos, a veces tengo al Hombre Araña, a veces tengo a Messi, la mesita está siempre, la que hablamos, y el humor inteligente está siempre, que es lo que afloja, lo de tres veces por minuto reírse, ¿no? Estar todo el día ti, 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 tipo estándar. Y Nano Rey Sancle, Nano Rey Sancle todos juntos, el Instagram, el Facebook también es Nano Rey, solo, pero como página, no lo uso mucho, estoy más con el Instagram. ¿Más ayornado ya con el Instagram? Con el Instagram más ayornado, sí, sí, olvídate. Es la red social de ahora, así que... Y digamos que sí, digamos que sí, me gusta, me divierte, la gente manda muchas fotos, y de a poco voy subiendo todo lo que pasa, así que ahí se enteran de todo. Bueno, Nano, te agradecemos por esta nota, y obviamente vamos a seguir pasando a lo largo de la temporada, a ver cómo ha sido el balance. No, y ustedes como siempre ya son cábalas, o sea, ya me estaba agarrando miedo, sí que me estaba yendo bien, porque ya me estaba agarrando miedo. No, no, saludos a todos San Clemente, a todo el turismo que mire el canal, y los espero acá en la plaza, como siempre, 23 horas, Plaza Sarmiento, si te querés divertir, venite acá.